Hola a todos, bienvenidos a su canal de Filósofo Internacional 2.0 Y hoy vamos a hablar de la confesión que ha hecho el novio de la eurodiputada que fue arrestada por el caso del Qatar Gate Este caso que arrastra a varios políticos socialistas de la Unión Europea Tenían que ser definitivamente socialistas porque estos socialistas son bien sucios, bien sucios Bueno, y como les gusta la platica, por eso se vuelven socialistas Resulta que a esta señora, o joven, como le quiera decir porque ya tiene 44 años su novio de 35, ella es una saltacuna le la hizo quedar mal y ella decía, no, yo soy inocente, inocente, inocente pero cuando a Francesco Giorgi, de 35 años, padre de una niña de dos años, con esta eurodiputada Eva Kaili, de 44 años de edad fue presionado de tal manera el hombre admitió su culpabilidad ante la policía y ante el juez de instrucción en los interrogatorios a los que está siendo sometido por las autoridades belgas ¡Qué belga esta vaina! El italiano Francisco Giorgi, compañero sentimental de la ex vicepresidenta de la Eurocámara Eva Kaili confesó su implicación dentro de la trama de sobornos en el Parlamento Europeo que salpica a Catar y que salpica a Marruecos y ha señalado a varios implicados según informó este jueves del diario Belga Lesoir o sea, el tipo no solamente confesó que ellos sí sino que también se le fue el Jojo y dijo ¿Quién es más? Grave, ¿no? Giorgi, de 35 años de edad padre de una niña de 2 años fruto de su amor con Kaili de 44 años de edad Saltacunas admitió su culpabilidad ante la policía y ante el juez de instrucción en los interrogatorios a los que ha sido sometido por las autoridades belgas en el escándalo que estalló el viernes pasado el asistente parlamentario a quien el juez decidió este miércoles mantener en prisión preventiva ha señalado como cerebro del trama al ex europarlamentario italiano Pier Antonio Pansieri esta es la cabeza de toda la trama a quien la policía le decomisó 700 mil euros en su domicilio y quien también imputado se encuentra en prisión provisional la esposa y la hija de Pansieri ya han sido detenidas en Italia y Bélgica y ha solicitado su entrega el joven italiano ha inculpado además a otros dos eurodiputados socialdemócratas esos que se llaman y que es centroizquierdista igual que Leopoldo López y el papá igual que Guaidó centroizquierdista bueno el belga Marc Tarabella cuyo domicilio ya fue registrado por las autoridades en el marco de la investigación pero quien se encontraba en libertad y al otro eurodiputado Andrea Cosio Cosolino para quien Giorgi trabaja o trabajaba mejor dicho porque después de Sapo va para afuera como asistente Kylie por su parte se encuentra en prisión provisional tiene fijada su visita ante el juez para el próximo 22 de diciembre tras no haber podido comparecer este miércoles por la huelga de funcionarios en los registros la policía encontró cientos de miles de euros en metálico en el domicilio de Kylie y de Giorgi con quien mantiene una relación desde hace 5 años los agentes también sorprendieron al padre de Kylie saliendo de un hotel de Bruselas llevando consigo bolsas de dinero circunstancia que les permitió actuar pese a la inmunidad parlamentaria de la política griega al entender que estaba cometiendo un delito flagrante Les Oír un diario que junto con Kanak dio la primicia del escándalo agrega que Giorgi no imputó a la europarlamentaria belga María Arena a quien no ha alcanzado por ahora la operación policial pero quien ha hecho público que uno de sus asistentes en la Eurocámara está también inculpado en dicha trama los nuevos datos revelados por ese periódico apuntan cada vez con más fuerza a Marruecos no sólo a Qatar como el único país origen de los sobornos señalan en concreto al embajador de Marruecos en Polonia Abderrahim Admon y a otros dos agentes del servicio secreto marroquí a los que todavía no se les conoce su identificación su identidad dime qué piensas qué tal el noviecito salió zapitón quién quiere un noviecito así zapito dime qué piensas señoras y señores déjamelo en la caja de comentarios qué piensas de esta noticia el novio entregó a la novia será que se aburrió pero cantó todito yo creo que le faltó yo creo que todavía si se exprime un poquito le sacan más jugo bueno hasta aquí les dejo la noticia déjame tu comentario qué piensas de esta corrupción de la eurodiputada y de todos estos socialistas centro centro socialistas centro izquierdistas de la Cámara Europea un abrazo rompecostillas recuerda que si tú eres una persona emprendedora y quieres de verdad ganar dinero estudiando desde casa en la descripción de este video te dejo dos enlaces por favor visítalos si quieres cambiar tu vida y de verdad ganar dinero si no te interesa tranquilo tranquila no ha pasado nada pero si eres una persona que te gusta tomar acción y te gusta aprender y te gusta crear negocios este es tu tiempo el mejor momento es ahora no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy un abrazo rompecostillas bendiciones para todas y todos dedito arriba y sígueme en tiktok como arroba escuelas para millonarios o como arroba filosofo 777 usa bendiciones un abrazo y un abrazo un abrazo Gracias.